Cristel será la única representante de Pérez Celedón en la categoría individual en el tenis de mesa de Juegos Deportivos Nacionales. Esta joven terminó complacida con el boleto a las justas y desde ahora piensa en sacar grandes resultados para Pérez Celedón. Siento muy feliz por haber logrado pasar a los Juegos Nacionales, ya que es una de las metas que yo me había propuesto durante todo este año. La eliminatoria fue complicada para esta joven, pero pudo sortear bien a las rivales y clasificar a los Juegos que se disputarán en julio de este año. Estuvo difícil, pero al final todo se pudo lograr. Otra deportista generaleña que pone en alto al cantón con el boleto individual y va con todo y por todo a los Juegos Deportivos Nacionales.